Información política en semana en la instalación del Congreso de este 20 de julio de 2024. Iván Name termina hoy su periodo como presidente del Senado y ustedes saben muy bien que ha sido señalado de recibir presuntamente 3 mil millones de pesos para favorecer las reformas de Gustavo Petro. Todo esto dentro del marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues bien, en su discurso se defendió, dijo que nada de esto era cierto y habló sobre su proceso. El país entero fue testigo de cómo fue ese manejo. Por eso yo tengo en estas palabras que reclamar un poco más de objetividad y justicia cuando se ha dicho que engaveté 13 meses, que ni siquiera corresponde a mi periodo una propuesta legislativa del gobierno. Bueno, asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos. Pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones. Primero, porque le debo a la rama del Poder Judicial todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática. Y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló. Y por otro lado, porque tampoco podía inmiscuir al Congreso en una polémica judicial. Ahora ya en la llanura estaremos de otra manera asumiendo este reto de lo que ha sucedido y que no corresponde, por supuesto, a la realidad. Las realidades de fondo de esta democracia tienen una complejidad que hace que incluso el tema de la corrupción sea un tema precisamente del centralismo. El tema de la corrupción es un tema que cuando queramos realmente enfrentarlo, tenemos que hacer la modificación de nuestro modelo geopolítico. NAME también aprovechó para lanzar pullas al presidente Gustavo Petro por varios asuntos, pero los más importantes, el proceso de paz por los procesos. Porque también hay que recordar que el gobierno Petro tiene abiertos varios frentes para negociar con distintos grupos criminales, como el ELN, la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC y otras bandas criminales. Esto fue lo que dijo NAME. Tenemos una carga no solo con los que se fueron, sino con los que vendrán. Seguimos en procesos de paz, inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes, con quienes tienen como negocio la guerra. Pero ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más. Pero dentro del convencimiento de que mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista que nos lleva al atraso a la pobreza y a la guerra, nosotros no cambiaremos en estos años que habrán de llegar como no hemos cambiado en todos los que ya han pasado. También habló sobre la expectativa que hay por una posible constituyente y el mecanismo del Fast Track que se usó en 2016 para crear unas normas jurídicas para el acuerdo de paz. NAME cree que no son necesarias y le dijo, o mejor, le señaló al presidente Petro directamente que se deben buscar son otros mecanismos. De tal manera que hacemos este llamamiento para que no quedemos solos en los discursos protocolarios. Aquí, ya quienes llevamos muchos periodos, sabemos que periódicamente nos traen menúes de constituyentes, de fast tracks, de trámites revolucionarios. Y no lo digo por un gobierno o por otro, todos, todos han fracasado por igual. Tal vez recogemos de alguna manera, porque hay que hacerlo, el tema que pudimos avanzar con la Farc. Pero el problema nuestro no está en sentarnos periódicamente a plantear la paz romántica, sino necesitamos alguna vez drásticamente sentarnos a pensar en cambiar el modelo geopolítico-centrista por un modelo que permita que haya regiones autónomas que puedan tener riqueza y no pobreza, desarrollo y no atraso, y la guerra entonces desaparecerá. La guerra no es un punto de partida, es un punto de llegada. En el caso del Senado, Efraín Cepeda asumió como nuevo presidente de la corporación en reemplazo de NAME. En la Cámara de Representantes continúa la puja, pero hoy también se conocerá si será Katherine Miranda o Jaime Raúl Salamanca, quien asuma la dignidad. La cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para más información.